APEGATE Las redes sociales son una gran forma de comunicarnos o enterarnos de alguna noticia importante Entre todas las que existen, hay una que resalta por su inmediatez Twitter se ha posicionado como una opción bastante importante en el mundo Y hoy hablaremos de su importancia Twitter existe desde 2006 y cuenta con 300 millones de usuarios en el mundo Inicialmente los tweets, los mensajes propios de la red social, estaban limitados a 140 caracteres Lo que hacía que sirva exclusivamente para enviar mensajes cortos y concisos Incluso podemos decir que Twitter fue la red social que impulsó el uso de los hashtags o etiquetas Utilizados como filtros para categorizar nuestro tweet Esta inmediatez en sus mensajes hizo que Twitter sea usado principalmente para mandar mensajes importantes Entre políticos y personas importantes en la industria Su enfoque casi total a los mensajes la volvió una herramienta muy importante entre periodistas Y era muy común que muchas entidades informativas comuniquen primero en esta red social Esta calidad informativa ha ocasionado que en muchos momentos de gran impacto social La red colapse Un gran ejemplo fue la sobrecarga que tuvo el 26 de junio del 2009 Debido a la muerte de Michael Jackson Al ser una red completamente informativa Alcanzó la cifra de 456 tweets por segundo entre todos los usuarios Hay que decir que en ese momento las redes sociales no eran tan masivas como ahora Por lo que esta cifra fue suficiente para dificultar el acceso a esta red social Desde actores importantes como Tom Hanks Hasta presidentes como Donald Trump o Barack Obama Muchas personalidades importantes acostumbran a compartir sus opiniones para todos sus seguidores En algunos casos Twitter sirve como una herramienta muy potente de comunicación Debido a que los mensajes son mayormente públicos Cualquiera puede comentar Y así nacen los hilos de conversación donde miles de personas pueden dejar su opinión Gracias a que originalmente estaba enfocado al texto Su uso de datos era mínimo Y eso ayudó a su rápida expansión y popularidad Debido a sus cambios como el aumento en sus caracteres o sus posibilidades multimedia Twitter se ha estancado en su número de usuarios Y actualmente no es una herramienta tan rentable como lo era años atrás No hay duda que Twitter fue uno de los conceptos más importantes que potenció el nanoblogging Debido a que te limitaba a pensar en 140 caracteres Incluso su influencia hizo que nazcan varias aplicaciones similares Que buscaban hacer lo que Twitter no podía Aplicaciones como Tweepy o TweetFit son un gran ejemplo La importancia de Twitter es innegable En su momento marcó un antes y un después Twitter ha trascendido y el mundo no sería igual si no existiera esta gran red social Usa Twitter ¿Cuál es su máxima ventaja respecto a los demás? Cuéntanos usando las redes sociales y no te olvides de etiquetarnos ¡Gracias! ¡Gracias!